¡Hola a todos! Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo y en el día de hoy me voy a acompañar a hacer mi bullet journal para el mes de octubre y en el que también están incluidos las páginas que voy a necesitar para mi semestre. No sé por qué, a mi mente le di un bug y el último vídeo de bullet journal lo puse como que el del comienzo del semestre cuando mis clases empezaron el 27 de septiembre y ese vídeo yo lo subí el día, no sé, pero el día 8, el día 4, no sé, lo subí súper pronto. Pero este sí es el regal donde voy a incluir todas las cosas que voy a necesitar para organizar la uni. Van a ser pocas porque he ido como que probando distintas disposiciones, cuando haga tours por mis bullet journals viejitos lo voy a explicar y me he ido dando cuenta de que muchas veces me dejo demasiado espacio y luego no lo acabo usando, entonces quise hacerlo como un poco que más óptimo. Lo primero que hice fue una página donde iba a haber un título pero me dio miedo, así que probablemente haga algo en digital y lo imprima, pero ya veremos qué es. Y mi horario, que tampoco lo voy a llenar en cámara porque yo tengo el trabe de que si lo pongo, alguien lo va a buscar y me va a secuestrar. Entonces no lo van a ver relleno, pero el funcionamiento es muy sencillo. Cuando esté todo terminado voy a ponerle un color a cada asignatura y luego voy a marcar en el horario las casillas de las asignaturas en las franzas horarias en las que tengo clase y hasta no tiene mayor ciencia. Ahora estoy haciendo mis páginas para control de las prácticas y a la de la derecha no le cojan cariño porque luego le pongo una pegatina encima, en plan luego la tapo porque la jodí. En fin, lo iremos viendo. Eso es prácticamente todo lo que necesito para la universidad. Un apartado donde apuntarme las fechas de todas las prácticas para que no se me olvide, que es un poco como el registro futuro, pero en el registro futuro puse poco espacio. Entonces quiero separar lo que es la uni de lo que son otras cosas personales, en plan algún vuelo, algún evento, alguna cosa. Así que lo voy a poner ahí y luego la plantilla de al lado va a ser para ponerme qué prácticas tengo que entregar, si las he entregado, en qué fecha hay que entregarlas y qué notas saco. Esa plantilla la llevo haciendo desde segundo de bachillerato y me es súper útil porque yo antes me apuntaba las notas en lugares random de la agenda y nunca sabía en qué sitio había apuntado las notas. Entonces cuando quería calcular mi media de algo, era un drama. A partir de 2017, cuando empecé a hacer Bullet Journal, eso ya nunca me pasó más porque había un espacio específico para que yo pusiera todas las notas. Así que si son un desastre como yo, les recomiendo que lo hagan y que lo pongan en la misma libreta donde se organizan, pero si no, va a ser lo mismo y lo van a acabar apuntando a cualquier lado y se les va a olvidar transferirlo al otro sitio. O no, a lo mejor ustedes son neurotípicos y no se les olvida hasta comer, pero yo les doy mi tip y a lo mejor les sirve. Luego en mis spreads del mes ya estoy entrando un poco en lo que viene a ser la materia porque en octubre yo no soy muy de Spooky Season ni Halloween ni nada, yo nunca lo celebraba, para mí era un día cualquiera. Pero desde que estoy en Twitter no puedes ignorar la Spooky Season y estar en Twitter, te echan. Así que quise hacer un tema relacionado para mi Bullet Journal, pero que no fuera 100% Spooky Season porque ya les digo, no me emociona. Así que decidí hacerlo de The Owl House, la cazabugo, tos para los amigos, lo voy a llamar tos porque es más rápido, ustedes saben a lo que me refiero, aunque con mi hacha aspirada es un poco confuso. Y mi concepto fue básicamente como si a luz se le hubiera caído el libro donde lleva sus glifos de los hechizos y estuvieran volando por todas las páginas de mi Bullet Journal. En algún punto dibujé un hoodie, hice una portada imitando el cielo del cartel de la serie y utilicé una paleta de colores inspirada en la que yo considero que es la paleta de la serie. Puse unos colores que me recuerdan mucho a Aida, otros colores que me recuerdan mucho a Luz y puse un lila más clarito por Amity y yo creo que la mayoría de la serie está en esos tonos rojos, violetas, tonos amarillos oscuros. Entonces esa fue la forma en que integré The Owl House a mi spread. Fuera de esa decoración, todo es lo que hago siempre, una página principal con el calendario, que este mes sí lo hice más grande porque voy a tener más cosas que contar. Y además ahí me gusta apuntar un poco cómo fue mi día. Yo hace tiempo, cuando les enseñé mis otros Bullet Journals, los van a ver, me hacía una página de gratitud donde apuntaba siempre una cosa buena que hubiera pasado cada día. Ya fuera, fui con mis amigos a un sitio súper guay o comí algo rico que me gustó. Entonces si están pasando por un momento raro, les recomiendo que lo hagan porque te fuerza a centrarte al menos en alguna chuminada positiva. Y lo dejé de hacer porque ya es algo que mi cerebro hace en default, en plan cuando estoy mal. Si tengo que llorar y sufrir, pues lloro y sufro, pero luego pienso en plan... También hoy hice un dibujo muy bonito, o hoy pude comer algo súper rico, o ay qué buen día hizo hoy. Entonces ya no lo necesito y se me olvidaba llenarlo y me estaba suponiendo más estrés del que me estaba aliviando. Entonces lo dejé de hacer y ahora lo que hago es que en esas casillitas de la agenda, como generalmente no tengo nada que poner en cada uno de los cuadrados de cada uno de los días al día, pues... de los días del mes, no de los días al día. Pues sí, hago un resumen de mi día y no intento centrarlo en lo bueno ni en lo malo, sino pongo lo que pasó ese día y punto. Si fue un día bonito, pues lo pongo. Si fue un día pufo, pues lo pongo. Y así va conjunto con mi mood tracker y la niña de dentro de cinco años, podré ir aquí y ver ajá, hoy tal día me estaba estresando por este motivo, o ajá, este día estuve muy feliz porque hice tal cosa. Para mí el bolet journal no solo es algo organizativo, sino también es para ver cómo me va en la vida y para yo apuntar y reflexionar sobre lo que me haga falta. No reflexiono mucho porque me da miedo gastar hojas y no tenerlas suficientes, pero sí que me gustaría y de hecho ya tengo un cuaderno más journal donde cuando entro en crisis escribo. No es la solución más ideal, pero a mí me sirve para gestionar mis problemas porque generalmente no suelen ser cosas serias, suelen ser cosas que puedo solventar si me paro a pensar un rato o si lo hablo con un amigo, pero no creo en eso de que la escritura puede ser una terapia para según qué cosas, así que por favor no descuiden su salud mental y busquen ayuda si lo necesitan porque por mucho bullet journal y por muchas cosas, por ejemplo el bullet journal a mí no me ha quitado el TDA escribir, no te va a quitar ningún tipo de issue, así que cuídense, no hagan cosas raras. ¿No recuerdo? ¡Ah, sí! Aparte de ese calendario me hago siempre un tracker, que en el de este mes se me olvida añadir algo muy importante. Yo soy como una viejita y por la mañana me tengo que tomar la pastilla del hierro, que por decirte esa mañana no me la he tomado, espero que no se me olvide, y una pastilla de la alergia por la noche. Entonces eso me gusta apuntarlo en el tracker para que no se me olvide, aunque se me olvide igual. Pero se me olvide apuntarlo. Ustedes, ahora con toda la información que tienen, no se cuestionan cómo es posible que nadie se diera cuenta de que mi cerebro no funcionaba bien hasta ahora, porque es cada día más obvio, en fin. Lo voy a apuntar semanalmente para mantener el control de eso, pero sí, se me olvidó apuntarlo en el tracker. Generalmente yo lo que apunto ahí no lo uso como un, ajá, tengo que hacer esto sí o sí todos los días, o sea un fracaso de ser humano, sino como un, estas son las cosas que quiero hacer en mi vida porque me gustan o porque necesito hacerlas, así que voy a apuntarme qué día las hago y qué no, para darme cuenta de cuándo no estoy haciendo algo, cuándo sí, cuándo tengo que mejorar un aspecto, y así voy rearmando mis días acorde. Y les recomiendo que este sea el enfoque con el que aborden los trackers, sobre todo si tienen muchas cosas que quieren hacer, porque solo hay 24 horas en un día, tienes que comer, tienes que dormir mínimo 8, no puedes hacer 50 mil millones de cosas, así que tranquilízate. En la misma página del tracker tengo mi organizador de YouTube, que todavía no sé qué título ponerle, pero es básicamente donde me voy apuntando qué vídeos quiero hacer, cómo voy en el proceso, y en qué fecha me gustaría subirlo. El mes pasado no usé casi nada esta sección porque me desaparecí, pero este mes ya la estoy empleando más. De hecho, cuando haga el flip through final ya van a ver unos pequeños spoilers de lo que quiero subir y de cómo van en el proceso, así que me hace como gracia. Luego en una de las notas utilicé un espacio para apuntar los dibujos prioritarios. ¿Qué quiero hacer? Yo además pegué un papelito para decorar esa página, que es una quote de la canción Ordinary, que está como que basada en luz, por lo que me contaron, y que además personalmente me gusta mucho y me siento identificada, así que ese cacho iba a ser mi quote page de mi bullet journal anterior, pero nunca hice la portada porque me estresó. Entonces tenía ese cachito, lo iba a tirar, pero me dio pena, entonces dije, oye, ya que estoy haciendo el bullet journal de todos, pues cojo y lo pego, y lo pegué. Y quedó bonito, me gusta mucho cómo quedó. Y luego ya, después de esta sección, este hueco que queda al lado de la quote es para un espacio libre, pero si tengo que apuntar algo que no está en ningún sitio específico. Me están viendo ahora mismo colorear el tracker, si no me equivoco, y me equivoqué 10 veces en lo mismo. Me frustré mucho porque cometía un error, lo tipexeaba, y tres semanas después volví a cometer el mismo error y era como, pero el niño reacciona, ¿qué hace? En fin. Luego de eso, fui a mis páginas de las semanas, en las que cambié un poco el formato, lo estaba haciendo en horizontal estos meses, o sea, este mes pasado, pero lo quise cambiar a vertical a ver qué onda, y es que yo tengo un problema, y es que si hago muchos meses, las mismas semanas iguales, me acabo aburriendo, entonces las tengo que ir variando, y eso es lo que me gusta del bullet journal, que cuando me aburro de algo simplemente lo puedo cambiar, y no se desperdician hojas, y es todo bello. Así que sí, coloreé esas cajitas con la paleta de color que había establecido, y poco más. Solo hay que decirles lo que hice en la portada, que lo habrán ido viendo a cachos, porque mi proceso de hacer cualquier cosa es ultra más caótico, y el bullet journal no va a ser menos, pero en esa página, aparte de lo que les conté de intentar imitar el atardecer del cartel de The Hollow House, en plan del cartel de la serie, y el libro con las notitas, ese libro lo acabé tuneando para que tuviera detalles en dorado, y pusiera The Good Witch Asura, o Asura The Good Witch, que es como que la saga de libros que le gusta a Lujia Amity, y eventualmente, cuando haya pintado todo, voy a pegar una pegatina que tengo de Lujia Amity. La hice yo en el vídeo de los cuatro chips, si me acuerdo lo dejaré por la i, y pensaba venderla, pero ya estaba desactualizado el estilo de dibujo. No se preocupen, habrá más pegatinas de The Hollow House y de todos los chips de ese vídeo, pero como la tenía por ahí suelta y no me gustaba ni para venderla ni para nada, pues dije, no pasa nada, la pego en la portada y ya está. Y quedó bonita. En la portada tuve una crisis, porque me estaba quedando mal, en plan, los rotuladores se ven los trazos porque no son Copic, si yo le meto Copic a esta libreta, me la cargo. Así que, por eso se me rompió la página de atrás, porque aunque no eran Copic, intenté tanto que quedaran las líneas cohesionadas, que acabé estropeando la página de atrás, y me empecé a poner muy triste, pero dije, ¿sabes qué? Mi mensaje como ser humano es que no todo tiene que quedar perfecto, que no pasa nada en equivocarse y cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Así que no voy a tapar la portada. Sí cambié la hoja de las prácticas porque estaba muy sucio y sabía que me iba a estresar usarlo y era contraproducente, pero la portada, que era lo que menos me gustaba, lo dejé igual. El huti tampoco me gustó como lo pinté, porque no tenía los colores exactos y está más oscuro, pero da igual. Voy a continuar mi video con eso porque sí se sabe que es huti y no está tan mal, así que ahí quedó. Al lado hay una botella de elixir, que quien vea la serie sabrá lo que es, pero yo no quiero spoilear mucho, así que ajá. Y además la tipografía de la portada es literalmente la tipografía de todos, o lo que yo intuí que era la tipografía porque me faltaron muchas letras, entonces inferí cómo serían todas. Mi profesor de tipografía del año pasado probablemente se estresaría porque seguro que lo hice medio regú, pero yo creo que zafa, sobre todo la O, así que estoy contenta. Creo que ya no tengo nada más que decir sobre el proceso en sí, así que no sé, supongo que podemos hablar de tos. Voy por el capítulo 6 o el 7 de la segunda temporada, que me vi la primera temporada del tirón y la segunda me la estoy dosificando porque ahora mismo están en el hiatus, y hasta dentro de unos cuantos meses, no sé si ya... O sea, cuando yo la estaba viendo eran 4 meses, pero ya ha pasado uno, entonces solo quedan 3, supongo. Hasta dentro de 3 meses no va a continuar, entonces no quiero fundírmela toda junta para que me dejen con la intriga, pero ajá. Voy por ese capítulo, así que por favor no me spoileen, aunque yo ya me he spoileado cosas, pero no me spoileen ustedes el doble, se los pido, porque si no me enfado y no vuelvo a hablar nunca de serie, que amenazo más chusta. Pero sí, me está gustando mucho Luz, me gusta muchísimo, en plan, soy yo literal, y el personaje de Ida también me encanta. No sé si en español la llaman Eda, pero en inglés le dicen Ida, y yo veo la serie en inglés con subtítulos porque sí, lo suelo ver todo en idioma original, generalmente. A no ser que me lo quiera poner de fondo mientras pinto, que es otra cosa. Ahí están viendo el desastre que hice yo en esa página, y por eso la acabé tapando, pero bueno, pensé que también la portada iba a ser un desastre, pero al final me acabó gustando. Soy consciente de los fallos, pero me gustó. Me quedó la pena de no meter ninguna referencia a King, por ejemplo, o a Hunter o a alguno de estos personajes, porque hasta este punto Hunter es como mi hijo, está chiquito y hay que cuidarlo, pero me han dicho que hace cosas muy feas y me cuadra, y es como, te voy a tener que odiar, pero yo sé que en el fondo eres un bebé, que necesita protección, así que, no sé, quiero ver cómo prosigue todo, pero de momento es mi hijo, entonces me hubiera gustado incluir algo suyo, o algo de Lilith, pero todo lo que yo quisiera meter, lo tenía que dibujar. Y no me gusta dibujar en el bullet journal, porque en tradicional se me hace más difícil y me estreso mucho, y el punto de un bullet journal no es estresarme haciéndolo. Este sí es el tema más dibujado que he hecho hasta ahora, pero aún así, verán que no dibujé ninguna persona, no dibujé nada extremadamente difícil, y lo poco que dibujé no me gustó, porque no tengo los colores adecuados, no tengo tanta precisión como puedo obtener en digital, por ejemplo, para hacer los circulitos de los glifos, hay algunos que están muy defos. Pero mira, el propósito de un bullet journal no es que esté bonito, sino que sirva para algo, y a mí personalmente me sirve mucho. Con esto les quiero animar a que, si ven que esto que estoy haciendo para ustedes es estresante, les comprendo, no lo hagan, simplemente hagan lo que les nace. Y de hecho, me pensé fuertemente si subir este video o no, porque evidentemente no está tan guay como los bullet journals de Amanda Rach Lee, o de Plant Based Bride, o todas las mujeres estas de Estados Unidos, que se le ocurran muchísimo, y las patrocinar Charanoli, y sacan libretas con ellos, y no, yo no soy esas mujeres, entonces mi bullet journal no tiene por qué estar exactamente igual, y acepto que no es perfecto, acepto que no está bonito, pero mientras me sirva, y mientras a ustedes les pueda ayudar, para ver que no lo tienen que hacer todo, ultra me va perfecto para postearlo en Instagram, pues, yo cumplí mi función. Me enrollé un montón en este video, no sé si les gusta, si quieren que sigamos esta misma dinámica, si quieren que use estos videos para hablar de otras cosas, no lo sé. En estos videos tiendo a hablar más del TDA, porque este método ya les conté, lo diseñó un hombre con TDAH, y está pensado para nosotros, y se me hace raro decir nosotros, me siento como que les estoy engañando, pero sí, podemos hablar de cualquier tema que quieran, comentenme, y yo ya veré qué hago, estarán viendo el flip through final, espero que les guste, espero que aprecien mi esfuerzo, aunque no esté bonito ni perfecto, o sea, sí está bonito, pero no tanto como me gustaría, y nos vemos en noviembre para el siguiente bullet journal, que va a ser de Henry Grace, noviembre es el Niamesh, cumple el 10 de noviembre, se me ocurrió la idea de Henry Grace el 8 de noviembre, y va a ser el Niamesh, donde se van a hacer cosas que me hagan feliz, así que mi bullet journal va a ser de Henry Grace, espero que les interese ver eso, ya saben, suscríbanse si no lo están, para no perdérselo, comentenle en like, cualquier apoyo que le den a los videos es sumamente agradecido, y aunque tarde en responder y me estresé, lo agradezco demasiado, y quiero que eso lo tengan claro, y pues sí, sin nada más que decir, yo me despido, probablemente nos veamos el sábado con un video del Droughtover, y si no, pues la semana que viene haremos un video en tradicional, pero hasta entonces, ya saben, se me cuidan.